El PC de Gamer es un objetivo que todos queremos alcanzar, y obvio, yo no soy la excepción. Hasta hace un año no podía jugar a Minecraft a más de 7 FPS, así que este año decidí comprarme mi primer PC de sobremesa. De hecho, creo que era un objetivo. Intel Core 2 Duo, placa madre Astro G31M y 4 GB de RAM. Para mí era ya el puto paraíso. De hecho, con toda la emoción de un PC nuevo, entré y ni siquiera me dejaba jugar, ni siquiera entraba de juego, crasheaba directamente. A lo cual, esto me obligó a comprarme mi primera tarjeta gráfica, Nvidia 8400GS, de segunda mano. Porque esta tarjeta gráfica fue lanzada el 4 de diciembre de 2007, y fue creada para ver multimedia. No tenía una regeneración activa, sino que semi-pasiva. Tiene un ventilador, pero mínimo. Y por eso se quemó. Por forzarla tanto a los juegos, etc. Y por eso decidí hacer mi primer upgrade. Comprando una tarjeta Nvidia GT 730 de 2 GB de VRAM. La cual sí es creada para juegos. Esta da muchísimos mejores resultados. De hecho, en Fortnite, sin tener un procesador que llegue a los requisitos mínimos, me anda unos 30 FPS. Obvio que con bajones, pero si querés jugar a Fortnite, podés jugar. Luego decidí probar con Minecraft. Pero bueno, Minecraft con una tarjeta gráfica lo puede correr cualquier tarjeta gráfica. Así que decidí ponerle shaders. Con los shaders andan aproximadamente unos 30 FPS estables, que no se mueve de ahí. Yo creo que para mí es un objetivo. Ya que antes ni siquiera podías jugar fluido. Y con esta tarjeta gráfica podías jugar con mejores resoluciones y además con shaders. Luego en The Forest anda aproximadamente a lo mismo. 20 FPS, 25 FPS. Pero con muchísima fluidez. Cosa que antes ni siquiera lo tenía. Cosa que antes ni siquiera podías jugar a estos títulos. Y para mí es un logro. Estas son algunas pruebas que hice, pero aún faltan algunas. Como por ejemplo, este benchmark de GTA V. La próxima prueba va a ser en renderización. Y lo que va a renderizar es lo que va hasta ahora del video. Para luego comparar la velocidad con la que proceso el video. Como primera inversión me enfoqué en el rendimiento de la PC, obviamente. A lo cual, como principal, le coloqué un SSD de 16 GB. El cual va a reducir los tiempos de carga del sistema operativo. Después decidí hacer un ligero modding. Y para que tengan una idea de lo que cambió, así estaba la PC cuando la compré. Lo primero, decidí cambiar de color a un blanco brillante. Luego decidí colocarle fibra de carbono en las partes que son fáciles de rayar, como la parte de arriba. Luego, para su disipación, coloqué dos coolers FN10 de la marca Marble de su línea Scorpion. El RGB es de color red. Y tienen gomas antidelizantes. Luego sentí que le faltaba el toque. El toque de PC Master Race. Así que decidí cortar, poner un vidrio. Esta fue la parte que más me costó, porque no puedo cortar con una Dremel. Pero bueno, pegué el vidrio con silicona y pienso que quedó bien. Pero esto no es todo. A la hora de hacer la gestión de cables, descubrí que el botón de power tenía un LED azul que no sé por qué no prendía. Pero al conectar el panel frontal, revivió. También decidí poner un ventilador frontal. Entonces, los labores quedaban perfectamente, ya que ahora no tenía el vidrio. Lo cual primero tuve que hacer un prototipo de cartón. Para mí quedó bien. Y ahora tengo que proceder a hacer. Para hacer ese compartimiento, tuve que sacar las dos bahías de expansión. Y esta grabadora de CDs. Lo próximo era hacer algo adentro de la PC. Así que decidí hacer un backplate para la tarjeta gráfica. Un backplate único. Lo primero que hice fue diseñar la imagen del backplate. Y así fue como la hice. Chicos, esta es mi nueva PC Game. ¡Suscríbete al canal!